En este segundo conversatorio, lo más le digo, por favor, que se ubiquen en los lugares que les corresponde, por favor. Buenos días, nuevamente damos inicio a este segundo conversatorio. En el cual se debatirá en torno al tema nuevas competencias y nuevos empleos en el siglo XXI. ¿Qué desafíos enfrenta la formación profesional? En este conversatorio participarán doña Alessandra Mols, oficial de programación del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. Don Alfonso Llego, director general de la Fundación Estatal para la Formación en España de Empleo. Don Conrado Reyes, subsecretario de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. Y Don Marcelo Pivo, especialista de desarrollo industrial de la Unidad de Prospectiva del Trabajo del SENAI de Brasil. La moderación de este conversatorio estará a cargo del señor Jorge Arevaro, viceconsejero de Formación Profesional País Vasco. Buenos días a todos. Queremos recordarle que, al igual que el día de ayer, el mecanismo para realizar sus preguntas será a través de la plataforma eslido.com. Es importante, por favor, en este momento tenemos dos conversatorios de manera simultánea. A la hora de ingresar a la plataforma, por favor, elijan el conversatorio número 2 para que las preguntas que cada uno de ustedes tengan puedan llegar acá a nuestros participantes. Don Jorge, buenos días. Buenos días. Bueno, probablemente, buenos días a todas y a todos. En este conversatorio creo que puede ser muy interesante, por las personas que participan con nosotros. Yo voy a estar sentado en una esquina, si me siento en el centro, a lo largo de las preguntas venían mi cabeza y no es cuestión de ello. Por lo tanto, yo llevaré la coordinación de a mis a un lado. Vamos a hacer una serie de preguntas, empezaré yo, seguiremos viendo las que ustedes les puedan interesar. Pero vamos a empezar con una primera pregunta para que puedan hacer una intervención, las personas que están aquí con nosotros. Una primera intervención, de unos cinco minutos, si os parece, sobre lo que sería el inicio de lo que marca la mesa. ¿Qué desafíos enfrenta la formación profesional, sobre todo dirigida a los nuevos empleos? Tenemos cuatro personas, el lujo de tener a cuatro personas con una gran experiencia, sobre todo porque están viviendo tanto a Alessandra en su posición, de tener que recibir llamadas de todo el mundo para conocer las circunstancias del TEO y TEO, hacia dónde se debe ir, las poderse ir a trabajar, qué camino se deben de tomar. Y ella tiene ahí una información importantísima. O lo que puede ser el conocimiento también que tiene Conrado, desde su planteamiento del Ministerio de Empleo en Argentina, que es importantísimo también, de cara a lo que están haciendo y cómo plantean ese futuro. Las reuniones internacionales, que son muchas, que suele tener también. O Alfonso, que tiene una magnífica experiencia desde una fundación importantísima en España, que es un trabajo muy eficaz y muy eficiente para llevar adelante todo el aspecto de lo que es la formación para el empleo. Y, sobre todo, algo que nos preocupa mucho, no solo el ámbito del desempleo, sino sobre todo el ámbito de las personas que están trabajando su requalificación, no solo para que estén bien preparadas, sino para que puedan mantener su puesto de trabajo de cara a lo que va a ser a este futuro y a la reducción que va a tener el empleo en un futuro próximo. Y también la gran importancia que tiene el planteamiento del señor Marcelo Pío de cara, que es un especialista en perspectiva y que es algo tan importante para saber ese futuro que nos va a deparar. Por lo tanto, si os parece, vamos de uno a otro, empezaríamos con usted, Alessandra, si por cinco minutos nos puede explicar su punto de vista a los desafíos que tenemos. Gracias. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Alessandra Mols. Yo trabajo para la OIT, pero exactamente para el Centro Internacional de Información de la OIT. Quizás algunos aquí ya han asistido a algunos de nuestros cursos en Turín. Nosotros estamos ubicados cerca de la sede de la OIT en Ginebra. Y como cuanto bien digo, nosotros recibimos demandas de todo el mundo, de ministerios de trabajo, de actores sociales, de diferentes otros ministerios, educación, planificación, de autoridades de formación profesional, sobre los temas de la OIT y en mi área sobre la formación profesional. Y entonces los nuevos desafíos, las nuevas competencias, son uno de los temas más importantes. Y nosotros tenemos que adecuar también nuestra oferta formativa a la demanda que recibimos de países tan diferentes como, por ejemplo, Mongolia, Sudáfrica, Burkina Faso, México. Y lo interesante es que a pesar de todas las diferencias que vemos entre todos esos países, siempre vemos también que hay muchos temas en común, muchas preocupaciones en común. Si hablamos de nuevas competencias y nuevos empleos, ahí muchas veces estamos hablando de los drivers, de las fuerzas que empujan, que influyen, las tendencias que influyen a nivel mundial. Y tenemos justamente también un curso sobre anticipación de las necesidades de formación, anticipación de necesidades de competencias que estamos llevando a cabo en Turín. El próximo curso va a ser en abril del próximo año. Y en este ámbito siempre identificamos la tecnología, los cambios tecnológicos, nuevos productos, pero también nuevos procesos y cómo identificarlos y cómo transformarlos en programas de formación o en actualización de currículas. Pero también estamos hablando de efectos demográficos, del cambio a una economía basada en las energías renovables. Y ahí muchas veces estamos hablando de currícula, de competencias, de análisis de competencias, análisis de la información del mercado de trabajo y del fortalecimiento de las capacidades nacionales, de las instituciones tripartitas para ello. Pero yo también quisiera mencionar otro driver, otra fuerza a nivel internacional que estamos viendo que por una parte afecta los currículums, los estándares, los ocupacionales, pero también el mundo de la formación de por sí, que es por ejemplo la mayor autonomía que cada vez se desentrega a las instituciones de formación profesional. Ahí tenemos también que no solamente las competencias de los que se están formando son importantes, sino también de los profesionales que trabajan en la formación profesional, especialmente los gestores de centros de formación profesional, que tienen que también enfrentarse a nuevos desafíos de mayor autonomía, de mayor liderazgo. Por ejemplo, me llegó ahora un pedido del gobierno de Patistán, de hacer una formación en competencias de liderazgo entre los profesionales, entre los directores, los gestores de centros de escuelas de formación profesional y me parece una competencia dentro del ámbito de las nuevas competencias en la formación profesional, también una competencia y un área muy importante. O por ejemplo también la oferta de mano de obra, o sea los estudiantes que ingresan a la formación profesional, la demanda por competencias en tecnologías de punta también demanda un cierto perfil que ya tiene que formarse en las escuelas de formación profesional, pero que también demanda a la formación profesional y a los institutos, a las escuelas de formación profesional, de hacerla más atractiva. Como Don Jorge dijo bien ayer, en el ámbito del País Vasco, 70% de los empleos que se necesitan van a ser empleos no en el área universitario, académico, sino formados por la formación profesional, pero en competencias que demandan también altas competencias, una buena educación en el área de matemática, de ciencias naturales. Entonces en muchos países mis participantes y mis clientes me comunican una brecha entre lo que se les presenta en términos de estudiantes que ingresan del sistema educativo, que ingresan en la formación profesional, es una brecha en las competencias que se necesitan ya para formarlos, para nuevos empleos y en lo que ellos ofrecen. Entonces eso también para nosotros es un gran problema en el cual estamos trabajando y tratando de desarrollar una oferta formativa para las instituciones que vienen al Centro de Turín para las formaciones que ofrecemos. Con eso quisiera concluir mi presentación inicial. Muy bien. Les repaso el micrófono. Sí, gracias. Entonces voy pasando el micrófono a nuestro representante aquí de Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la participación. Desde el gobierno argentino, analizamos y seguimos con mucha atención todas las jornadas, pero seguimos casi absolutamente con lo que se viene haciendo, tanto por el plan de trabajo de Sinterfort, como por los sentados por Rojo, el que ayer. Pero Argentina tiene una población con una variedad de perfiles que nos hacen abarcar la formación profesional desde ámbitos distintos. El último punto del plan de trabajo habla de la inclusión, sociolaboral o el trabajo para lo que sería nuestra base social. Nosotros vemos como transversal y vertical también las competencias blandas. Quizá todo el mundo habla de soft skills. El futuro va a estar más centrado en esto, en la adaptabilidad de las personas a proyectos y demás. Tenemos distintos planes de gobierno. Uno de ellos fue el programa 111.000, que se ha abarcado en tecnología, donde vamos a formar 100.000 programadores, 10.000 emprendedores digitales y 1.000 digitalizados. Pero creo que Argentina lo que está tratando de trabajar, de mirar hacia el futuro, es a la certificación del conocimiento. Nosotros estamos muy en línea con el certificado, con la matriz única de cualificaciones. Para ello tratamos de seguir quizás un modelo similar al australiano o algunas moléculas de quizás el foriano, donde se empieza a certificar el conocimiento. No solo dado por la cuestión técnica profesional, sino también el conocimiento empírico. Argentina tiene una economía informal que todavía está, digamos, que tenemos que trabajar fuertemente para lograr combatir esos índices que nos aquejan día a día en cada uno de los relevamientos. Pero para ello la certificación de saber, la certificación de competencias y de cualificaciones, nos va a ir permitiendo que formalicemos ese conocimiento y que esa persona pueda ingresar en el mercado laboral. Cuando hablamos de las soft skills, hablamos de la permeabilidad que tenga esa persona para trabajar en equipo. Y también estamos pensando, así como se viene pensando ya desde el año pasado en el G20, empezar a diadramar y a formar emprendedores. Ese emprendedor que, como se planteaba ayer, va a tener quizás periodos en los cuales va a ser un trabajo no comunionado y un trabajo asociativo, pero que después va a continuar en su matriz emprendedora. ¿Por qué? Porque si estamos formando programadores que van a tener que armar coding, testing y demás, que las fronteras del trabajo van desapareciendo, porque hoy en día dice Airbnb, Uber y demás, nos hace que trabajadores argentinos estén prestando y exportando talento y conocimiento a distintas fronteras, como que la entidad va a presionar. Nosotros tenemos que empezar a formar esa matriz transversal de calificaciones, de cualificaciones y de conocimiento, y de conocimiento, pero sobre todo en las herramientas blancas. En lo que hace a la inclusión sociolaboral de la base social, claramente nosotros tenemos, por supuesto, que hacer foco en la alfabetización de los pobres, es un tema que nosotros en Argentina y en Latinoamérica tienen un índice alto de jóvenes que han salido del sistema educativo formal, pero una forma de compartir la brecha de habilidades es la tecnología. Claramente estamos muy lejos de la educación a distancia, y nosotros queremos que podamos virtualizar la formación profesional, pero siempre con un aspecto tutelar, algo parecido a lo que hizo el Sena con el tema de la alfabetización extensiva en el SOF, donde no se hacía solamente la formación profesional del ámbito virtual, sino también en un espacio abólico de constitución social. En lo que hace a lo que nosotros llamamos la punta de nuestra pirámide sociolaboral, donde están ya las representaciones sindicales, las cámaras empresarias, hemos tratado de diseñar y matizar la formación profesional, pero con un diálogo social de las contrapartes con la perspectiva. Ustedes conocerán el índice RDTI, que es ese índice que nos marca cuáles son las profesiones que van a ser automatizadas. Bueno, hay muchísimas profesiones que serán automatizadas, y yo creo que, y soy un positivo, igual como el Armando ha sido ayer, el representante de formación del País Vasco, yo creo que la tecnología va a generar mayores empleos, pero los gobiernos tenemos que tener la obligación, debemos estar a alturas y constancias, y hacer que estos chicos que hoy son nativos digitales, dentro de 15 o 20 años van a estar debatiéndose sobre nuevos empleos, nuevos conceptos de trabajo, nuevos conceptos industriales, tengan la posibilidad de tener en su alcance estos nuevos diagramas. Estos nuevos diagramas irán de la mano de las TICs, irán de la mano de las soft kids, porque nuevamente, vuelvo a repetir, jóvenes que hoy tienen 18 años a 24 años, que están en población vulnerada, pueden estar entrando en el mercado de trabajo, pero no formándose en un concepto de trabajo estanco, sino en dinámicas laborales, porque estos chicos dentro de 10 años tendrán un trabajo y que hoy ese concepto no está vivo. Yo creo que esa es la matriz principal que estamos llamando en Argentina. Claramente las soft kids nuevas, hay un relevamiento en la clase, en la clase de nuevos trabajos, que nos marcan que los conocimientos transversales industriales, la habilidad para remodelar proyectos, la habilidad y los cambios reactivos para cambiar y adecuar en cada uno de los trabajos que vamos a tener, esas habilidades creativas, la programación, el trabajo en equipo y por supuesto la conciencia global y ambiental que creo yo que los chicos reactivos digitales la tienen mucho más incorporada que muchos de nosotros que hemos crecido y recién ahora estamos teniendo este concepto y levantando las manos antes de la mano. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Jorge ha dicho que la fundación es una fundación importante, esto es verdad, ahora lo es más aún porque ahora la referencia a la fundación es, además de los intercursos sociales, de la Administración General del Estado, también cada una de las comunidades autónomas, saben que es como denominarlos en la zona, las regiones y países que forman parte del Estado y esto nos ha enriquecido y nos ha hecho probablemente más importante de lo que decía Jorge, de lo cual nos sentimos especialmente orgullosos. Me toca a mí hablar hoy aquí de los retos de los fondos de la empresa, en un momento en el que precisamente en mi país estamos inmenso de una transición de un modelo concreto, de un modelo hace muchos años, a un modelo que queremos que dé respuesta, que queremos que dé respuesta precisamente a su presupuesto. Que para mí, básicamente, por atenderme a lo que les he acopado aquí, en las preguntas del panel, para mí básicamente son tres. El primero es empoderar socialmente a la fundación de la sociedad. En España, como en muchos países, según he podido decir aquí, la fundación, por si no, no goza del principio social que le correspondería de acuerdo con la realidad del mercado y las necesidades formativas que el mercado está expresando cada día. En España, uno de cada dos, prácticamente, un 42% de la población activa ocupada tiene una titulación superior. Yo creo que esto es completamente divergente respecto a la calidad económica. No hay ninguna economía en el mundo que reclame un 42% de titulados superiores. Cuando digo titulados superiores, me refiero, lógicamente, a titulados universitarios. Licenciados o graduados, o graduados, se han doctorado o máster. Y, bueno, no creo que haya una economía que se pueda sentir conforme con esa distribución tan disruptiva de su cuadro de cualificación. Por contra, tenemos un gran déficit de titulados y de especializados en formación intermedia y una gran base en esa pirámide que, en nuestro caso, sería una de la arena, en el caso de España, con una gran base de personas sin cualificación. Para mí, este es un problema de orden cultural, del cual yo creo que estamos avanzando, pero que, como cualquier problema cultural, necesitarán realmente de más de una generación para resolverse. En principio, lo que le toca a los poderes públicos, en mi opinión, y a las comunidades también, por supuesto, es tratar de transmitir a la sociedad y tratar de transmitir a estos jóvenes que la formación profesional es una opción de futuro y explicarles, como yo le dije una vez a una señora que preguntó, en una formación de actores, ¿cómo puedo convencer yo a mi hijo de que haga un ciclo de formación profesional? Pues, mire, cuéntete que el BV descapotable que está en la puerta, que está en el centro del hotel, pertenece a un maestro mecánico alemán. No es un abogado, no es un economista, sino un maestro mecánico alemán. Ustedes saben que en alemán la formación profesional es una opción de marca de Estado. Bueno, ojalá en mi país consiguiéramos algún día esto. El segundo reto, en mi opinión, es acertar, también hay personas que saben mucho de esto, acertar con la anticipación. Yo creo en la anticipación. De hecho, la nueva normativa de la formación profesional para el empleo en España pone precisamente el énfasis de la idea fuerte en esa nueva idea, la idea formativa y la necesidad o la oportunidad de anticiparse en las necesidades de la economía. Pero esto, en mi opinión, debe hacerse hasta ahora. Creo que se ha hecho con muy buena voluntad, se ha hecho en muchos sitios, pero yo creo que sobre una base más bien intuitiva. Nosotros creemos que existen métodos científicos que nos aproximan bastante a esa perspectiva. En España tenemos alguna experiencia de la cual, si no va el tiempo, podemos hacer algún comentario. Y que esto debe combinarse necesariamente con el diálogo. Lo que en España se ha conocido hasta ahora como las comisiones paritarias sectoriales, que son los lugares de encuentro entre empresarios y trabajadores, esto no es tripartismo, esto es diálogo social. Aquí el Estado interviene a posteriori, es en ese marco donde debe conciliarse la necesidad de formación real que viene. Bueno, anticiparse en estos tiempos es complicado. Decía Einstein que el tiempo es aquello que permite que todo no ocurra a la vez. hoy en día esto hay que estar finalmente visto en que había que relacionarlas, no lo hemos dicho, porque da la impresión de que todo está ocurriendo al mismo tiempo y que lo que en la diferencia entre hoy y mañana es una cuestión casi de percepción personal. En tercer lugar, yo creo que el tercer reto o el tercer desafío al que se enfrenta la economía profesional es dar respuesta a las preguntas que nos plantea la economía 4.0. Yo de otra forma siempre propongo un cierto alejamiento de esa narrativa un poco estresante de la unificación. O sea, dar la impresión de que uno si no está en la tecnificación no está en este mundo. Bien, yo digo siempre dos cosas, ya sé que son anecdóticas y las digo a título de aceptación y propagación. La primera es que los americanos llevan, la fuerza de la americana lleva 100 años intentando descultar con un metamorita que les permita escribir en cualquier situación posible, en el espacio, en el aire. Bueno, inventaron el bolígrafo porque la tinta de las estirográficas con la diferencia de la versión salía, pero el bolígrafo no sirve para que tienen ausencia de novedad, inventaron el observador pero el bolígrafo se dedica. Mientras tanto, los cursos llevan 100 años escribiendo por la FICEL. Por lo tanto, yo soy muy partidario de alejarnos un poquito a hacer estructuras antihistéticas de esa manera nativa. Piensen, por ejemplo, que según CDFOC, la perspectiva de empleo de Europa, la Unión Europea, dice que, en fin de momento, la profesión, la ocupación más demandada en Europa hoy, la profesión más ocupada, creen ustedes que diré el programador de la nube, la analiza del sistema, la profesión más demandada hoy en Europa es camarero. Yo no sé si esto tiene mucho que ver con la economía 4.0 o no, pero creo que ayuda a ponernos un poco también en nuestro sitio. Yo siempre digo que economía, más bien 3,5.0 quizás, o esperaría que fuera así, por lo menos, porque si no vamos a ir un lado. Para nosotros el gran desafío en todo caso, yendo a lo concreto, está no tanto en dar respuesta a cada una de las preguntas que hace la economía 4.0, esto nos volvería locos, sino dar respuesta en principio, a mí me parece, desde los poderes públicos a la gran pregunta, que es, ¿qué hacemos con la brecha digital? La tecnificación crea más de 50%, entre los trabajadores de la que ya existen. Es un elemento también disruptivo respecto a la relación entre las empresas, por ejemplo, empresas, grandes empresas, con sus proveedores que no tienen el mismo acceso a la tecnología, ni pueden aplicar los recursos de la misma manera una cosa y otra, les llaman la ciberseguridad, es fácil tener herramientas de autoprotección en empresas de madres y trabajadores, pero vayan ustedes a una página de sectoría y pregúntenles si pueden disponer de fondo. Ahí la formación, precisamente, yo creo que es la clase. En fin, son tres grandes retos, tres grandes preguntas, yo espero que tengamos tiempo para una y media o otra cosa. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, para el Servicio Nacional de Aprendizaje y Criado en Brasil, la formación profesional tiene dos grandes retos, dos grandes desafíos. el primer reto es atraer al joven para la industria brasileña, porque nuestra industria es muy, aún no es muy ideológica del punto de vista tecnológico para una generación muy digital. Entonces, no hay una actividad del punto de vista tecnológico, aunque haya los ingresos, no hay una atracción tecnológica. Entonces, ¿cómo se puede atraer al joven para, por lo menos, el sector industrial brasileño? El otro reto es cómo disminuir la propia educación en Brasil y en Brasil y en muchas familias, para que la mano de obra brasileña sea y pueda ayudar a la industria a mejorar su productividad, mejorar sus datos de competitividad, porque en realidad hay una revolución de la movilidad, aunque no sea la economía donde en Brasil aún está en la ingresa de la industria de la industria. Sí, porque cuando hablamos de tecnología debemos tener un cuidado muy especial sobre lo que nos gustaría que fuera de lo que de hecho va a ocurrir. Con hacer los estudios de la propia Quina necesitamos poner algunas trabas en la expectativa generada sobre la industria, la evolución tecnológica, la robótica y otros. Por eso intentamos siempre identificar los grados de la difusión tecnológica que es muy diferente de la evolución. Porque de acuerdo con los grados de la difusión tecnológica, las empresas van a necesitar nuevos perfiles profesionales, nuevos diseños de los productos. pero no va a ocurrir mañana, quizás 10 años, 15 años, de acuerdo con el dinamismo tecnológico y el dinamismo económico del sector y demás. Entonces, son dos grandes grados que SENAI intenta actuar desde 2004 o 2003. SENAI utiliza el modelo SENAI de la convención que es una herramienta tecnológica para identificar los cambios tecnológicos y los cambios organizativos de áreas industriales y de acuerdo con ese cambio tecnológico y organizativo basado en los grados de difusión y no en las tendencias tecnológicas tecnológicas intentamos identificar las ocupaciones que van a ser más impactadas en términos de actividades, conocimientos, habilidades y capacidades y intentamos adecuar nuestra formación profesional de acuerdo con esta probable evolución de las empresas de un sector de un área disciplinario más específica y también intentamos disminuir las brechas de educación que en Brasil existen brechas muy largas principalmente principalmente en los conocimientos de las matemáticas del portugués y de las ciencias y son las bases para todo y lanzamos algunos programas y algunas actividades que intentan disminuir las brechas pero es un gran reto para la formación profesional disminuir las brechas educativas atraer el joven por la tecnología y no solamente por la tecnología y hay una necesidad además que sea muy importante mostrar el coche del maestro los ingresos de un técnico de nivel miliano por ejemplo es bueno y en Brasil es bueno porque no hay no lo recalifican lo suficiente no lo sé si esa recreación le importa tanto no lo sé de hecho no soy un experto sobre la parte más sociológica de los chicos de los alumnos pero lo sé que a ellos no le importa tanto y generación sí somos una generación para operacional de 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 pero ahora creo que entonces lo que debemos hacer desde el punto de vista tecnológico para atraer al joven estoy hablando en términos de Brasil porque mira un joven ve un área de construcción y no ve ninguna tecnología que le llame la atención y tenemos también con España un problema cultural de que mi hijo va a ser hijo de un de ciencia mediana no porque para tal vez para la parte más pobre el hijo del empleado puede hacer educación profesional pero mi hijo jamás y la pregunta que permitan hacer a ustedes ¿quién de sus hijos hace formación profesional? trabajamos todos en la formación profesional pero nuestros hijos hacen formación profesional entonces ¿cómo vamos intentar poner la formación profesional más que encima en términos de importancia si nosotros ponemos para nuestro hogar nuestra casa la importancia de la formación profesional entonces me gustaría concluir con estos dos puntos por atraer al hogar y disminuir las diferencias de formación básica con la necesidad de la formación de profesor gracias bueno en un inicio estamos viendo entonces el que los cambios vienen no sabemos cuáles como estamos viendo cuáles pueden ser de normal decir el futuro va a ser muy complejo pero una cosa sí creo que ha quedado muy clara por un lado nos explicaba Alessandra el mundo se mueve todo el mundo está preocupado por saber hacia dónde vamos y qué podemos hacer ante eso que estamos viendo que va a ocurrir o al menos estamos viviendo que puede ocurrir y preguntan qué pueden hacer o cómo pueden hacer una formación y eso es muy importante que no solo pensemos que porque alguien está haciendo algo bien somos los únicos que lo hacemos bien sino que hay otra mucha gente que también lo está intentando hacer bien y quizá lo está haciendo mejor y la segunda parte que comentabas también muy bien con raro era la importancia de los aprendizajes con la formación informal y los aprendizajes nos van a dar también muchas posibilidades de que las personas estén mejor preparadas sin tener que haber hecho una formación formal valga la redundancia aunque es bueno conectar luego los aprendizajes informales con los aprendizajes formales también muy interesante una tercera aportación fundamental es los pies en el suelo los pies en el suelo y una frase diría que no cunda el panico vienen cambios vienen cambios pero cuidado esto tampoco viene aquí con un tren de alta velocidad pero nos vamos a acostar de una manera y al día siguiente nos vamos a levantar todos sin saber en qué mundo estamos creo que lo ha dicho perfectamente bien teniendo claro lo que parece lo que parece que puede venir vamos a estar atentos y sin perder los nervios vamos a empezar a ver cómo somos capaces de preparar lo que necesitamos para ese futuro que creemos cómo puede ser de alguna manera y también has hecho un rematado como os hemos dicho en español has rematado muy bien desde una perspectiva en decir a ver cuidado esto va a ser más lento tenemos una disfunción importante entre la preparación de las personas y las necesidades posiblemente que va a tener el mercado laboral hay que atraer a más ventas de la formación profesional si sirve con anécdota mi sabio si ha hecho formación profesional le está encantada lo ha hecho dos carreras pero hizo formación profesional y además estuvo trabajando con el título de formación de la que tiene por lo cual tengo tres es decir uno ha hecho dos uno ha hecho bueno entonces desde esa perspectiva les voy a apretar un poco les voy a apretar un poco a ver si entrando en la dimensión lo han visto están muy bien preparados y desde sus diferentes perspectivas creo que les voy a dar un dato que conocerán pero que desde la propia Comisión Europea nosotros hemos ido trabajando y que es un dato que habría preocupado al menos nosotros cuando estuvimos reunidos desde las regiones evidentemente el gobierno del estado lo conoce también pero es que más o menos pues si me salgan de fechas en 2025 va a ocurrir no sé qué cosa bueno no sabemos si será 2025 2028-2023 sobre 2025 se piensa que el 60% de los puestos de trabajo que haya en Europa solo habrá un 20% de personas preparadas realmente para trabajar en esos puestos de trabajo si no cambiamos los programas de estudio y no adaptamos la preparación de las personas para esos puestos de trabajo que irán surgiendo o que se irán modificando no es que vayan a desaparecer todos para aparecer otros nuevos sino que irán modificándose algunos otros desaparecerán y aparecerán otros nuevos eso es lo que esperamos todos pero a partir de ahí eso que va a ocurrir yo les preguntaría lo han podido detectar en algunas preguntas por otros algunos países que le están preguntando que pueden o empiezan a detectar que eso es así y cómo se pueden preparar para ese futuro en 2025 por ejemplo en Argentina habéis planteado ese problema en algún momento o estáis pensando en plantearlo de cara a cómo podríais ir alicuéndoos a esos puestos de trabajo que podría ocurrir que haya y no tengamos personas preparadas cómo estamos pensando en España en una institución tan importante como vuestra fundación cuando eso sea así si es que lo es y creemos que podría ser y lo veis que eso puede ser así y podríamos reaccionar de una manera razonable ¿entendéis desde Brasil desde una perspectiva que este dato más o menos podría ser así o no? porque hay un dato importante y termino la digitalización si sabemos una cosa va a cambiar el mundo lo sabemos no sabemos la velocidad lo va a cambiar y nos dicen los expertos que lo mismo que las tres primeras revoluciones industriales tuvieron un cambio moderado con un desarrollo que fue en tiempo nos dio tiempo a reaccionar para cambiar los empleos para preparar las personas parece ser que la digitalización va a hacer un cambio en una cuarta revolución industrial con una velocidad de cambio que es exponencial una velocidad que el mundo no ha conocido nunca no lo digo yo porque no lo sé pero sí que lo he dicho a los expertos y eso sí que nos preocupa si es exponencial si la velocidad es tan rápida a ver cómo somos capaces de poder de poder bueno las demandas nos llegan cada día y también esta pregunta que tú haces estamos preparando nuestros hijos estamos preparando las futuras generaciones ahora para el trabajo que van a existir todavía para empleos que van a existir o que no van a existir en el futuro o cuántos de estos empleos no van a existir en el futuro es muy presente en las semanas que recibimos y recibimos en la oferta también que tratamos de dar con nuestros cursos yo creo que la respuesta que nosotros tratamos de dar tanto como centro de formación de la OIT como OIT también porque estamos trabajando muy estrechamente con estrecha coordinación también con nuestras oficinas tanto en Ginebra como en el mundo es de una manera por una parte sistemática y por otra parte sistémica y hay una diferencia entre los dos y la parte sistemática es la parte de la que quizás estamos hablando mucho en este momento y también en este comentatorio es lo que Marcelo también nos ha expuesto que está haciendo con la perspectiva tecnológica tratar de entender las tendencias la bola de cristal no la tenemos lo que vemos en la OIT es que en muchos países la capacidad de observar el mercado de trabajo está muy reducida los sistemas de análisis de información del mercado de trabajo o de recopilación del mercado de trabajo tienen para mejorar y que instituciones o funciones como la observación del mercado de trabajo puede aportar mucha información hacia donde se va en el futuro y esa es una parte de la respuesta que nosotros estamos tratando de dar esa es la parte sistemática o sea de sistematizar la información de analizar información de manera que nos pueda dar algunas tendencias nunca nos va a dar datos correctos sobre lo que va a pasar sobre todo si estamos hablando de contextos donde hay altos índices de informalidad altos índices también de trabajo todavía gracias a Dios en la economía rural que es una economía muy muy importante pero donde se nos hace más difícil captar también información concreta o sea esa es la parte sistemática pero yo quisiera también dar una respuesta por lo que estamos en el centro de Inoite que es la parte sistémica si si miramos al mundo del trabajo al mercado o a los mercados de trabajo con todas sus segmentaciones como un sistema o sea como un conjunto de elementos que están conectados entre ellos y que se incluyen donde hay interdependencias funcionalidades y a veces también disfuncionalidades pero si lo entendemos como sistema y si vamos a una unidad que es un poco más pequeña que es la empresa que puede ser la gran empresa la mediana o la pequeña empresa pero como un sistema en este sistema de empresa en este sistema del mercado de trabajo también podemos encontrar la respuesta en cuanto a la formación en el lugar de trabajo si estamos tratando de adaptar la oferta formativa siempre a las a las cifras de análisis de cifras siempre vamos a estar corriendo atrás la formación en la escuela es muy importante y la interpretación de la información del mercado de trabajo la perspectiva tecnológica son sumamente importantes pero al mismo tiempo la formación dentro del sistema empresa es una formación en tiempo real en lo que el mercado de trabajo necesita en este momento la tecnología que las empresas están utilizando los procesos de trabajo los procesos de trabajo en equipo los escuchamos hoy los escuchamos del compañero de Argentina de un Jorge ayer también la importancia por ejemplo en el contexto de la economía 4.0 de las diferencias blandas o sea de poder trabajar en equipo de poder detectar fallas de poder ser creativo y encontrar soluciones que es muy importante esas son cosas que se aprenden en el lugar de trabajo y mucho mejor que en la escuela por eso que diferentes formas de formación en el lugar que complementen la formación en una institución como una escuela son sumamente importantes sobre todo lo de la previsada de calidad que también lo escuchamos ayer que es una de las vertientes del trabajo también de la OIT quisiera antes de terminar solamente dar uno o dos pequeños reflexiones sobre la industria 4.0 porque yo me tomé una licencia de un sabático de dos años me regresé a mi país que es Alemania para trabajar un poco en la investigación me tocó hacer un pequeño paper sobre la industria 4.0 y cuál es también el desafío que presenta para las escuelas de formación profesional en Alemania y ahí lo que vemos es que bien que en grandes empresas como la Siemens la Mercedes-Benz Porsche BMW ahí tenemos la industria 4.0 la fábrica inteligente bastante en marcha aunque muchos de esas empresas van a decir no la tenemos completamente instalada tenemos ahí una brecha con las medianas y las pequeñas empresas y también la formación de profesión en las empresas y el desafío de la escuela de formación profesional de también llenar la brecha entre los jóvenes que van a ser formados en una mediana empresa que trabaja para la gran empresa o sea que tiene que prepararse para la industria 4.0 pero que no tiene los medios para instalarla en su empresa o sea ya depositar sus datos en un cloud y tener toda la seguridad para protegerse contra el escuelas y el hacking es para una mediana empresa sumamente difícil pero es importante para poder trabajar con la grande empresa en la cadena productiva entonces ahí en la formación profesional se tiene que también cubrir de alguna manera la brecha de formar para la gran empresa la industria 4.0 y para las medianas empresas que nuestra economía es la vertiente de nuestra economía y de la innovación la mediana empresa que todavía no está en grado de seguir los pasos de la industria 4.0 es más bien una pregunta no tengo ninguna respuesta pero es un gran desafío que se presenta en términos de formación profesional tanto en el lugar de trabajo como en la escuela muchas gracias sobre el que estaba haciendo Argentina respecto a si se hacía pensaba y supongo cómo va a ser sí primer punto y quiero que comparto con el de bajar la tierra Argentina dejó de digamos de direccionar desde arriba las políticas públicas en el marco de la economía profesional y lo que se trató de hacer es con todos los efectores porque hago una breve aclaración el Ministerio de Trabajo de la Argentina no dicta por sí formación profesional sino que convenia con distintos efectores con los cuales definíamos la política pública formativa en cada sector de actividad que en otros países se forma directamente a través de los propios organismos para ello conformamos 21 consejos sectoriales y ahí comparto que son consejos sectoriales de diálogo social del partido pero son de diálogo social porque claramente la responsabilidad de disputar en forma efectiva esa política en ese sector de actividad va a corresponder al gobierno pero ¿en qué le veo yo como positivo a esta herramienta? que bueno en cada una de estas mesas sectoriales hemos podido ir abarcando cuáles son las necesidades tanto para la positiva como para la negativa de cada sector de actividad y ahí a partir de ahí empezar a delinear cuál va a ser la política pública o sea hacia dónde y quién vamos a formar dónde no vamos a ser competitivos si tenemos que buscar una reconversión y para ello podemos poner por ejemplo en la industria textil que la línea blanca un estudio que teníamos de perspectiva era muy negativo porque era imposible competir con países como Bangladesh y demás y para eso empezamos a formar estamos en miras con un convenio con Corea donde vamos a aplicar tecnología en la industria textil en el tema de las perspectivas y de la formación profesional de jóvenes porque Argentina tiene un gran flagelo que son 900.000 chicos jóvenes 18, 24 años que no estudian ni trabajan durante mucho tiempo se los entigmatizó con el nombre de Mini yo hace 20 meses estoy trabajando y puedo dar fe de que no existen a Mini sentían errores quizás en el lineado de la política pública porque cada vez que nosotros iniciamos un curso de cualquiera de los cursos que tenemos que puede ser de tecnología programación hasta acompañantes terapéuticos cuidadores terapéuticos industria metalúrgica los cursos se cubren y los jóvenes van a esos cursos por lo cual iniciativa por parte de los jóvenes hay nosotros estamos tratando de poner en valor la formación profesional de un eje de política un eje de inclusión sociolaboral pero sobre todo por un eje de valor de desarrollo de carrera y de desarrollo económico en realidad es muy importante en Argentina consolidar a través de los consejos esta matriz única de calificación para que la validez que tenga el curso que dicta la unión obrera mecanúrgica en fresador tenga validez a nivel federal y que si después viene otro sector otro organismo que dicta formación profesional tenga que adecuarse a ese diseño molecular a ese material formativo en Argentina previo a todo tiene que ordenarse y en eso estamos en el ordenamiento interno tendiente a ver qué es lo que estamos dictando y después hacia dónde vamos a dictar yo creo que en este diálogo social vamos a poder a menos obviamente en los llamamientos propios que tiene cada uno de los ministerios de la nación poder analizar cuáles van a tener mayor impacto y en eso Argentina tiene una línea que es la tecnología la cual está su indicador muy fuerte dentro del PBI otra línea que es la de servicios turismo la de la industria por supuesto y después todo el tema de producción pero ahí sí necesitamos una reingeniería si me permites voy a unir una pregunta que más la hace intentando vamos a empezar a entrar con preguntas porque está pasando el tiempo hay una que va un poco en línea lo que yo también he comentado en mi intervención ahora para que pudieras comentar y es me gustaría conocer el avance que se han dado en España para profesionalizar las demandas de empleo de avance pero sobre todo de la anticipación te debemos preguntar cómo nos podemos anticipar ¿no? ¿nos traemos los avances en España para profesionalizar la anticipación? yo creo que antes de acertar con el futuro tenemos que acertar con el presente es más práctico antes de saber lo que va a ocurrir yo creo que es importante saber lo que va a ocurrir y en España hacemos algo que es muy sencillo y es confiar en las empresas son las empresas y son los los trabajadores los que mejor conocen eso eso que se llama necesidad formativa actual si somos si no somos capaces de acertar con los actuales dudo mucho que seamos capaces de acertar con los actuales respecto a los actuales el sistema bueno lo que hacemos básicamente es algo tan sencillo tan difícil como dar dinero es decir financiamos la formación de las empresas de acuerdo a las necesidades específicas de cada empresa en tiempo real son ellas que definen que formación debe darse bueno y que ocurre dirán ustedes con aquello que no se hace es decir aquellas cosas que no se hace pero que las empresas no tienen necesidad de financiar o de impartir bueno tenemos la oferta la oferta formativa que es una oferta subvencionada gratuita para los trabajadores que se invierten cientos de millones de dólares cada año se vienen invirtiendo quizá no con la eficiencia que sería deseable pero yo es que trato de la base de que este problema que tú apuntabas en la presentación de este turno de desajustes entre las necesidades y la oferta formativa es estructural sin evitarlo podemos aspirar a reducirlo podemos aspirar a tratarlo pero nunca podríamos o deberíamos o entraríamos tal cantidad de recursos y de talento en intentar reducir a cero la diferencia de lo necesario y lo que se ofrece que no merecería la pena que digamos un coste marginal insoportable entonces ¿qué ocurre? que la realidad es muy tozuda yo soy de parte la realidad entonces cuando nosotros vamos a abrir data les voy a hablar un poquito de la vida laboral continua es una base de datos de la seguridad social en España hay muy poco trabajo informal la contratación formal es obligatoria solo a partir de determinado pero lo que siempre es obligatorio es el alta y la baja del trabajo de la seguridad si no te pones a unas penalidades que pueden llegar incluso a penas privativas de libertad en este caso tenemos una buena base de conocimiento que es la información que es la de cientos y cientos de millones de datos que ofrece la vida laboral accedida a esa base de datos por la situación hace unos años conseguimos cruzando con la base de datos que producenaba el servicio público en el proyecto tal que esa sí es base de contrato bueno conseguimos tener un escenario a lo que llamamos allí en estadística cuatro dígitos escenarios un nivel de desagregación que iba mucho más allá de los sectorial imaginemos construcción pues llegamos a estar aislamiento de dificultad y eso es lo damos una cosa muy curiosa y este es el motivo para ser optimista y es que estando en crisis el sector de la construcción el sector de la construcción expulsó muchísimo talento gran parte del talento estaba aquí en Latinoamérica eran trabajadores que trabajaron y se formaron en España a la construcción y volvieron porque se terminó ya la fuerza laboral dejó de ser necesaria por cierto estamos echando mucho de menos según me dicen algunos constructores porque ahora no encontramos no encontramos yeseros no encontramos ferrallistas no encontramos gente que se marchó porque ya no había trabajo y que vuelve a ser bueno en estas condiciones como decía resultaba un poquito sorprendente desde el sector de vista estadístico que estando en caída libre del sector de la construcción había sectores subsectores dentro de la construcción como era el alimento de edificios la rehabilitación la seguridad eficiente que estaban repuntando en términos de contratación es decir que apuntaban en estadísticas de contratación del 20 al 30% de incremento anual y como era posible que un sector que estaba expulsando fuerza laboral estuviera reclamando y sobre todo y lo más importante lo que nos preguntaban nosotros y quien está formando a esta gente es decir antes eran necesarios personas que levantaban muros por ladrillo y ahora son necesarias personas que manejan polipan o que sean capaces de instalar un sistema de energía ¿dónde está la formación necesaria? bueno la buena noticia es que la construcción en España va muy bien es decir aquello no se paró porque nadie hubiera previsto o se hubiera anticipado probablemente lo que haya ocurrido es que las propias empresas de la construcción hayan optado por dar esa formación a su trabajo o bien porque en algún momento conseguimos acertar en el proceso de planificación de la oferta formativa y aquella formación transversal que por supuesto debe ser siempre de conocimiento blando pero también debe estar prevista como en el caso español para los sectores de conversión es decir sectores como que están incluso usando oferta laboral que va a ser reclamada por otros sectores preparar una oferta formativa adecuada para eso y yo creo que en eso funcionamos casi sin querer por eso se utiliza porque yo creo que la realidad del mercado tiene recursos autosuficientes que no vienen inducidos por la administración pero que las administración colabora como digo para nosotros es fácil confiar a las empresas es fácil confiar a los trabajadores y además también lógicamente tenemos que confiar en las estadísticas y en la capacidad de manejar estos elementos de espero que sean sistémicos la ley de reforma del sistema y el reglamento de la cinta de publicación ha hecho una especial énfasis en la planificación estratégica plurianual en la necesidad además de aterrizar esa planificación estratégica anualmente en planes de referencia aplicables a cada sector o intersectoriales estamos ahora mismo en el proceso que decía antes transicional de darle a todos una forma pero bueno siguen funcionando las comisiones para intersectoriales y sin la información y bueno creo que también es muy importante la valoración es decir es importante saber en qué nos bajamos el dinero es importante saber si acertamos para continuar en la línea o cambiar la nueva ley también establece sistemas de evaluación también pone énfasis es muy atractiva la parte de la ley que se refiere al dinero eso es inimitable pero a veces nos olvidamos la parte más que ya hemos mollado la parte de la planificación la parte de lo grande bueno si tuviéramos dos horas podríamos desarrollar pero ya hay que dar el tiempo a tener una pregunta aprovechando se puede hacer perspectiva si no tenemos claro los planes estratégicos que tiene la nación en realidad bueno la perspectiva debería ayudar a los planeamientos estratégicos en todos los años si hay una disociación no es así porque la premisa de todo el estudio de perspectiva es que la información generada las informaciones generadas son subinicios para el planeamiento de la pandemia desafortunadamente nuestros gobiernos no utilizan el estudio de perspectiva no lo sé por qué si tuvimos no lo sé pero perdemos a lo largo de los 80 crisis por lo menos brasileña y realmente de Sudamérica el poder de la mirada de largo plazo de un millón de largo plazo y no se hace más planeamientos estratégicos de largo plazo si los gobiernos utilizasen o hiciesen programas y planeamientos de largo plazo planeamientos de gobierno o de Estado o no de gobierno utilizaríamos los estudios de perspectiva entonces los estudios de perspectiva no son utilizados en general por los los programas o las acciones de planeamiento que dirían de largo plazo en SENAI por ejemplo intentamos utilizar y es un caso muy específico la información de perspectiva generada por el Poder de Provención para la actualización de las vertidas profesionales y también de los recensos entonces conseguimos poder ser el modelo y la información de perspectiva en flujo más sistemático de planeamiento de mediano y largo plazo pero de hecho si si los gobiernos no hacen planeamiento de largo plazo no van a utilizar la información de la vida pero no es porque la información perspectiva permite no conocer el futuro no es cierto nunca va a ser cierto lo que podemos tener son percepciones sobre el futuro imposible y tener estrategia para ser si hay un cambio en el futuro yo tengo la estrategia para empezar y no empiezo del punto cero si hay una crisis si hay un cambio si hay un evento más de su y no hablo solamente de las cuestiones de Troyes hablo de todos los eventos políticos económicos institucionales la importancia de tener estudios dentro de el futuro es que nos permite trabajar el futuro aún en el presente nos permite imaginar y desarrollar herramientas y acciones antes que el futuro se quede en la mesa creo que bueno entonces asociación no está pronto muy bien muchas gracias con nada una pregunta muy buena ¿están los gobiernos preparados para dar respuestas a la velocidad de los cambios que se prevén? voy a tomar como base una afirmación tuya los cambios no van a ser con nada pero no van a ser yo creo que los gobiernos vos dijiste que era la metáfora era el tren los gobiernos deberían tener andenes para seguir llegando a cada paso y a cada una de las resoluciones punto básico yo creo que hay tres líneas toda la parte de esos skills de la formación profesional y demás poner en valor la educación nosotros en Argentina tenemos un éxito educativo enorme ¿por qué? porque hay un altísimo número de jóvenes que desiertan o sea que no terminan la educación formal y ahí pasan como si fuera lo que dijeron ayer como por de cuando ante ayer el patito feo del mundo laboral la formación profesional yo creo que no que estamos trabajando muy fuertemente en generarquizar la formación profesional los gobiernos como claramente acaban de plantear tenemos un déficit en cuanto a instituciones serias de perspectiva y en base a eso creo yo que es donde vamos a tener mayor tiempo para poder responder a estas dinámicas del mundo del trabajo pero para tener una malla de contención yo creo que hay cinco o seis pilares fundamentales una reducción otro es el manejo multilingual y multicultural en tanto de la sociedad el tercero es el conocimiento del tailor-made de lo que va a suceder en el mundo yo estoy muy convencido de que el mundo laboral va a ir cambiando o sea no vamos a hablar ya de dependientes o autónomos sino emprendedores y hoy todavía nuestra justicia no entiende el concepto de emprendedorismo la justicia que también es un vector importante uno de los poderes más importantes que tiene un gobierno porque muchas veces lo arraigan al dependiente y no el emprendedor puede tener multiplicidad de empleadores y eso creo yo que es un valor agregado y por último yo creo que los gobiernos también tenemos la necesidad de articular eficiente y recientemente este diálogo social para la construcción matricial de políticas educativas y formativas no voy a decir es por acá porque efectivamente después de inversión privada vamos a hacer las condiciones el desarrollo y el sostenimiento digamos de todas estas políticas públicas en términos macroeconómicos y por supuesto en la vida de la vida perfecto señor Alfonso me formo a la contesta una pregunta ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para detectar para diseñar las necesidades de formación de esta costa de educación? nosotros confiamos como he dicho antes básicamente en la tecnología la tecnología predictiva por cierto la comunicación no es adivinación no nos obsesionemos he visto por cierto que no hay que escapar en la pregunta pero es que he visto una figura que preguntaban si se debe hacer por ocupaciones o por sectores yo creo que lo ideal es que hacerlo en los dos parámetros pero si estamos diciendo que la mitad de las ocupaciones van a desaparecer de aquí a 20 años es sentido de ir a hacer una perspectiva de ocupaciones que van a entregar a lo mejor la perspectiva es que van a entregar por lo tanto hay poca perspectiva que hacer aunque tenemos quizá un elemento de análisis más concreto que es de la tarea hay que ir a conocimiento blando pero hay que ir a conocimiento blando que se va a pagar no a conocimiento blando porque si hay que también se actualizar el conocimiento blando y en esto yo soy optimista porque creo que aunque tenemos un nivel de exceso de talento en nuestra economía en la señora ese 41% de su representación también creo que la señora superior imprime un talento específico de adaptación de adaptabilidad que creo que es la clave en general bueno las herramientas con las que nosotros o las que nosotros contamos son básicamente la métrica contrapada partiendo del análisis de la data y posteriormente naturalmente el diálogo social en esa materia esto es perfectamente compatible precisamente el diálogo social necesita también la métrica porque los trabajadores y los empresarios reunidos en aquellos ámbitos en los que se determine porque el mapa sectorial está todavía por definir por cierto yo les animo a que entren en la página web de la fundación donde tenemos publicamos las dinámicas sectoriales cada dos o tres meses es decir la evolución de la formación y el empleo en cada uno de los sectores en que se divide a todo el sector la economía es decir sectores en los que hay un acuerdo en los años en esas comisiones parciales sectoriales que se dan las futuras estructuras parlamentarias que contarán además con financiación suficiente para desarrollar sus tareas las que lo pretendan o las que lo quieran según la ley incluso pueden personificarse jurídicamente si con eso consideran que van a cooperar en el tráfico y toda la no tutela ni vigilancia sino con el apoyo la coordinación y la auditoría de la fundación y el servicio público de la impuesta tal esperamos que hagan ese trabajo que solo se puede hacer desde ese punto de vista que es la elaboración de los llamados planes de referencia sectoriales según mi experiencia los planes de referencia sectoriales en el modelo anterior que sustituye el nuevo modelo está un poquito disperso o sea teníamos 86 comisiones de carácter de sectoriales es decir 86 grupos de patronales en España hay en estos momentos 152 las otras que contamos 152 patronales con derecho a fondos de empleo o sea con derecho a participar en la gobernanza y en el diálogo social en materia de cumplimiento 152 patronales esto era escasamente gobernado y en estos camiones de todos los sindicatos por su parte depende hay sectores que son más representativos generalmente nuestra interlocución desde la Zulbe suele ser por las grandes centrales sindicales las que son representativas a nivel estatal pero luego ya se sectorializan y bueno teníamos un mapa de 86 comisiones de carácter que funcionaba según y como tenía días hay comisiones paritarias muy activas que daban unos magníficos planes de depredencia sectoriales por ejemplo el sector seguro Blanca ofrecían unos planes de depredencia sectorial que luego nosotros colocábamos en nuestras convocatorias de subvenciones para la formación gratuita de los trabajadores de los sectores y había otras que lamentablemente no dijeron nombres por no ofender que se despachaban con un folio y tres líneas con ese trabajo pero es muy difícil muy difícil acertar en el ajuste entre la necesidad formativa y la financiación disponible claro yo esto todo quizás estoy hablando demasiado de cosas que yo creo que ustedes no pero al final todo esto vuelca al dinero es decir al final vuelca en el retorno de la cuota de formación profesional que nos manda en la empresa de trabajadores más las aportaciones de fondos suyos europeos y una aportación también de los presupuestos ganadores de Estado de impuestos todo ha tenido vuelca en algo que debería estar teóricamente muy bien ajustado es decir si gastamos 200 o 300 millones de dólares al año en financiar no la formación de las empresas que esa va digamos en modo avión o sea va a piñón fijo en la otra en la que decíamos que sustituía lo que no sustituía en las empresas bueno en esa lo hemos estado haciendo casi estos años y yo lamento decirlo así casi con una base intuitiva porque había comisiones para interno sectoriales que nos daban un catálogo en esa forma que era manifestamente mejorable otra y yo digo esto ha sido un trabajo un poquito la idea en España ahora la idea fuerza desde el punto de vista político desde el punto de vista institucional es cambiar eso es decir ir a un mapa sectorial más reducido una interlocución más manejable de 25 o 30 sectores ya veremos cómo esto hay que negociarlo también con los interlocutores sociales hay un decreto que ya nos pide que probablemente de muy inmediata y con ese mapa más asentado menos voluble menos yo creo que podemos poderíamos ir afinando que nunca completan el desafúnte de las necesidades futuras presentes sobre todo que son las que tengan la misma pregunta las presentes y las financiaciones disponibles y los que están en el mercado actualmente todo ello teniendo en cuenta lógicamente como he dicho el interés del diálogo social que para nosotros esto es claro es la base del futuro una pregunta nos decían digitalización globalización problemas demográficos lo que valía vale o necesitaríamos tener un modelo de aprendizaje desde tu perspectiva que hayas cumplido de tiempo eso es como encontrar la fórmula del mundo o el ala de la fórmula yo creo que no no tenemos que reinventar la red o sea yo quisiera insistir nuevamente en la fórmula que hace información en el lugar de trabajo para decir ahí estamos podemos realizar información en tiempo real en lo que se necesita en lo que se utiliza en lo que veo pero también es y eso son también demandas que recibo de diferentes países es la sistematización también en términos de estándares ocupacionales o sea es decir tenemos que sistematizar también la información de lo que se necesita en ocupaciones pero también me parece muy interesante lo que Alfonso habló de los enfoques sectoriales de decir necesitamos tener estándares de calidad o estándares ni siquiera de calidad pero estándares ocupacionales que tienen que ser realizados actualizados continuamente y en eso nosotros estamos tratando de trabajar ahora yo tuve una primera experiencia en una gran academy que manejo siempre dibujes como un laboratorio porque tenemos pequeños cursillos ahí que los participantes pueden escoger y hicimos un curso especialmente sobre el desarrollo de estándares ocupacionales de estándares de información como un norte para desarrollar formación tradicional que después también pueda ser adaptada a las necesidades de las empresas y a las necesidades de cada región o subregión en los diferentes países porque una cosa es tener un certificado de cualificación o una vigencia nacional con una validez a nivel nacional que permite también a los profesionales moverse en el trabajo geográficamente o también lo que se dice horizontalmente o verticalmente cambiar de carrera o progresar en la carrera pero por el otro lado también adaptarlo a las necesidades de cada subregión de un país que puede tener también condiciones económicas muy diferentes me intriga todo lo de esto me interesa todo lo de desarrollo sectorial eso también en la academy que hicimos ahora en mayo en el laboratorio hicimos también un pequeño cursillo que el próximo año yo quiero ofrecer a nivel de un curso y de un programa de formación un poco más estratégico y más bien elaborado de un enfoque de la formación profesional a través de los sectores porque no podemos hacer todo al mismo tiempo no podemos hacer la perspectiva que todos los sectores en todas las ocupaciones especialmente si estamos hablando de recursos limitados pero la mirada hacia sectores estratégicos y planes nacionales de desarrollo que también aquí alguien puso la pregunta de qué manera deberían de influir y de priorizar la formación profesional sobre ciertas detergentes estratégicas donde los países ven que hay un potencial de creación de empleos pero también de competir con otros países en un mercado globalizado y de sistematizar la formación profesional en estas vertientes estratégicas pasando por la anticipación por la prospección por el diálogo social que ustedes mencionaron por el fortalecimiento de instituciones tripartitas e industriales que trabajan en esta área y la formulación de estándares de formación yucrán esto podría ser una dirección en la cual podríamos concebir una estrategia de formación profesional en la futura no sé cómo opinan nosotros los otros cooperacistas aquí pero es una de las propuestas que ahora estamos lanzando para el próximo año que vamos a hacer en septiembre que a mí me evoluciona mucho que también voy a estar buscando también la participación del SENAI en esto y del Sinterfoil justamente lo hablamos allá con el IT de Iber y vamos a ver cómo va con esta transformación muy bien Conrado tenemos dos minutos para responder en Argentina Avís preparó alguna estrategia o alguna experiencia para preparar al profesorado de cara a lo que tienen estos nuevos aprendizajes para el principio nosotros tenemos en Argentina un formador de formadores que están en la OIT que va adecuando a cada uno de los docentes en el nuevo igual como yo planteaba ella en mecatrónica cuando la parte educativa terminaron un curso y hay un concepto nuevo y eso pasa como planteaba la cámara alemana la realidad es que dentro del esquema nuestra respuesta es más del lado de trabajo las propias centrales sindicales las propias cámaras empresarias y demás se van ayornando actualmente en base de los términos de lo que sucede en el mercado el Ministerio de Trabajo recoge estas propuestas acerca de cada uno de los efectores de la información profesional y a partir de ahí se dictan los cursos de formador de formadores en estas nuevas cuestiones en lo que hace la tecnología lo que nosotros planteamos no solo enfocando en profesores sino también en toda la pirámide social son alfabetizaciones ¿por qué? porque la brecha en el caso de Marcelo Pío las brechas que hay entre el joven que entra al mundo de la formación y lo que se está dictando ya en el mundo del trabajo es muy grande entonces ¿para qué ese joven no tenga un doble fracaso? empezamos con un proyecto de alfabetización que son alfabetización industrial tecnológica en software en nuevas tecnologías y por supuesto ahora en el tema de soft skills la respuesta que tenemos a este nuevo lenguaje a este cambio del mundo del trabajo viene directamente de los cursos que se van a dictar que previo al dictado de un curso de una cuestión nueva se dicta un formador de formadores para que ese formador de formadores lo imparta a los cursos a nivel federal Argentina tiene una estructura y esto es muy importante primero que hay algo que es también un diferencial en Argentina la formación profesional aparte de ser el derecho humano común en los términos de la OIT es una política pública en Argentina la formación profesional es gratuita para lo cual nosotros tenemos contamos con 600 oficinas de empleo 36 gerencias regionales una matriz que se divide también en otros criterios que comparten formación profesional desarrollo social educación trabajo el INET que se implica la educación técnica por lo cual a lo largo y ancho del Estado Nacional hay más de 21.000 millones de pesos destinados a la formación profesional en lo que hace al trabajo se actualiza en este nuevo concepto principalmente con la impartición de un diseño vehicular de una matriz nueva y un formador de formadores para estar a la altura de este nuevo entre los pesos bueno alguna pregunta me la puedo sin contestar pero se nos ha echado el tiempo encima pero hay una pregunta hay una que sí quiero quiero decir si me gustaría si me van a permitir contestarla brevísimamente dice que no cunda el pánico pero nuestra región arranca con una desventaja ya muy grande deberíamos estar ya en pánico me van a permitir si puedo contestar con un toque de humor secuencia de un país importantísimo en el mundo importantísimo no está en el cinta no hay duda que a un grupo de catedráticos de ingeniería les invitan a visitar la fábrica donde se fabrica construye el mejor avión más avanzado tecnológicamente del mundo y les invitaron a visitar la factoría la fábrica la planta entonces subieron al avión para el viaje y cuando estaban ya en el avión sentados el comandante del avión amablemente les saludó señoras y señores encantado de que hayan venido a bordo con nosotros quiero decirles con emoción que quienes han construido este avión altamente tecnológicamente muy avanzado han sido sus alumnos como un resorte todo el profesorado y los catedráticos salieron corriendo por el pasillo del avión hacia la salida lo menos uno que estaba leyendo un periódico deportivo tranquila se dan cuenta y se paran y le dicen oye a ti no te da pánico que tus alumnos hayan construido este avión y él tranquilamente les mira sonriendo y dice a mí no si realmente mis alumnos han construido este avión estoy seguro absolutamente convencido es más tengo total confianza que esta mierda no va ni a rastrar tiene que cumplir el pánico ¿qué tenéis que hacer? cambiar la metodología y el contenido del aprendizaje para que ese avión arranque y vuelve por lo tanto nunca es tarde para empezar a preparar las políticas y los proyectos necesarios para poder hacer frente al futuro muchísimas gracias por su atención muchas gracias por su atención buen día vamos a crecer eso entonces a las 10 y 30 minutos los esperamos en este salón aprendizaje de calidad para una mejor transición de la vocación al trabajo se nos recuerda que un bien igual cuando tocó lo que...